perfecto audio inalámbrico de largo alcance con su audio inalámbrico confiable y su tecnología avanzada siempre se dedica a cumplir con la búsqueda de alta calidad del sonido y mejorar la experiencia musical de nuestro cliente audífonos de adema inalámbricos con bluetooth 5.0 aptx de baja latencia y hi-fi le permiten disfrutar al mismo tiempo de una impresionante música estérea de alta fidelidad sin retardo de sincronización y de forma inalámbrica sin retraso de sincronización de sonidos las tecnologías bluetooth 5.0 y el soporte de aptx de baja latencia eliminan más de 80% de latencia de sonido sea que esté jugando escuchando música o viendo películas experimentará efectos de sonido real con una mejor calidad largo alcance inalámbrico el chip csr más avanzado le brinda una conexión inalámbrica más amplia y estable a sus dispositivos los auriculares bluetooth pueden alcanzar hasta 30 metros mediante conexión bluetooth lo que le da la mayor libertad de movimiento y le permite disfrutar de la música en cualquier lugar nota el rango de operación puede ser afectado por los enrutadores wifi las paredes la intensidad de la señal de sus dispositivos bluetooth etcétera música estéreo el chip csr más avanzado y el driver de 40 milímetros ofrecen un sonido estéreo más amplio crean un audio inmersivo de alta fidelidad las almohadillas de p u amortiguan el ruido exterior para obtener un sonido maravilloso estos audífonos cuentan con un tiempo de reproducción de 24 horas después de la carga completa se pueden usar también como audífonos alámbricos viene incluido el cable de audio 3.5 milímetros puede usarlos cuando las baterías están agotadas si el vídeo te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más geniales productos también nos ayudas dando like y compartir muchas gracias por vernos